Porque con potineros, desde el estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Quién es igual! ¡Gracias! ¡Nos Rottens, luis, adelante! ¡ motivation! ¡Gracias! ¡Mira fero de la senada! la julio que le hace igual 2 amigos dale, dale, Luis, dale, dale dale, Luis, dale, Luis, dale dale, dale, Mariela son libres ni suscríbans ¡Bien papá! ¡Ayazeusjorrabios! ¡A mi hijo de puta! ¡Bien, bien! ¡Venga vos, arri de hijo de puta! ¡Vamos papá, vamos! ¡Bravo! Eso es lo primero para salir a jugar ¡Te entrego mi voz!